¡Vamos! 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 Muchas gracias, muchísimas gracias. Aquí quería aquí cantar un pasecito. Vamos a ver, ¿cuál es el pasecito? Odiame. Va a cantar, odiame. Aquí, todos son peruanos, todos a cantar. ¡Alicia! 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 ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Un aplauso para la señorita! ¡Por favor! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Gracias!